En el final de Simplemente Corrientes, como siempre recordarle que como todos los 13, estaremos rezando por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. La misa será en la parroquia San Juan Bautista a las 10 de la mañana, este domingo 13 de septiembre. Les cuento además que en la emisión del 3 de octubre, este programa cumple 20 jóvenes años. Tendremos una edición especial que tanto la del sábado como la del domingo, la repetición va a iniciar a las 12.30 del mediodía. Edición especial de una hora y media de duración. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, el número 1037, que lo estamos presentando desde esta hermosa quinta, acompañada con estas salidas como postal de fondo. El reencuentro será dentro de siete días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, el número 1037, Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, el número 1143. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes, el número 1037, Punto final para un programa más de